Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título Tiempo de dificultades Leo del libro de San Mateo capítulo 6 Versículo número 34 Así que no se afanen por el día de mañana El día de mañana traerá su propio afán Basta a cada día su propio mal Hemos venido en estas dos últimas semanas Repasando los desafíos que los matrimonios tienen De paso quisiera invitarles a todos que se inscriban A mi canal de YouTube Daniel Herrera Jerez Y compártalo, inscríbanse Para que puedan encontrar ahí muchos audios y videos De todo tipo YouTube Daniel Herrera Jerez Muchas gracias Quiero en el tema de hoy Compartir algunos pensamientos Que nos ayuden A entender raíces De por qué tenemos dificultades En las familias Son dos citas preciosas La primera dice así Con demasiada frecuencia Los padres no están unidos En su gobierno de la familia El padre que acompaña Muy poco a sus hijos E ignora las peculiaridades De su disposición y temperamento Es duro y severo No domina a su genio Sino que corrige con enojo El niño lo sabe Y en vez de subyugarlo El castigo lo llena de ira La madre pasa por alto En una ocasión faltas Que castigará severamente en otra Los niños no saben nunca Qué esperar Y se sienten tentados A ver hasta dónde Pueden transgredir Con impunidad Así se siembran Malas semillas Que brotarán Y darán fruto Esta cita hace referencia A nuestra congruencia Y a cerrar filas De unidad Entre el esposo Y la esposa O entre el que está criando Y quien está ayudando Porque Si no nos ponemos de acuerdo En la manera Como vamos a dirigirlo Los hijos Malinterpretan O Van creando modelos De confusión en su mente Y luego decimos Bueno Este niño cuando se confundió Nosotros lo confundimos Si usted pone una norma Hágala cumplir Con cariño Con firmeza Pero con cariño Usted no necesita gritar Para que una norma se cumpla Y ojo Todo hijo Toda hija Debe aprender A cumplir las normas La siguiente cita dice El hogar Ha de ser el centro Del afecto Más puro y elevado Cada día debe fomentarse Con perseverancia La paz La armonía El afecto Y la felicidad Hasta que estos Bienes preciosos Moren en el corazón De los que componen La familia La planta del amor Debe nutrirse Cuidadosamente De lo contrario Morirá Todo principio bueno Debe ser cultivado Si queremos Que florezca En el alma Debe ser desarraigado Todo lo que el diablo Planta en el corazón La envidia Los celos Las malas sospechas La maledicencia La maledicencia La impaciencia El prejuicio El egoísmo La codicia Y la vanidad Si se permite Que permanezcan Estos malos rasgos En el corazón Darán frutos Que contaminarán A muchos Oh Cuantos cultivan Las plantas venenosas Que matan Los frutos preciosos Del amor Y contaminan La vida Creo que es suficiente Repase este audio Escuche Esas magistrales citas Y tome La decisión seria De hacer De su hogar Un lugar agradable Un lugar pacífico Escuchen música Y vean La televisión A bajo volumen No permita Que sus hijos Estén tanto tiempo Con audífonos Puestos Aparte Que se van A volver sordos Ellos escuchan A muy alto ruido Y se acostumbran Después a hablar A un tono alto Coloque música suave Hablen Tranquilamente Nada es tan grave Que no pueda arreglarse Con buenas palabras Seamos firmes En las normas Cariñosos Al aplicarlas Y firmes En Cristo Jesús Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones